Según podíamos leer en la edición de hoy de La Gaceta, Balta habría puesto sus ojos en el joven jugador del Sporting de Gijón, Marcos Landeira, medio centro defensivo que militó desde el pasado mes de enero en el Real Unión de Irún, al que llegó en calidad de cedido y en el que cuajó una gran segunda vuelta de campeonato. Landeira, que llegó a debutar con el Sporting en primera división y que incluso marcó este gol en la pretemporada realizada el pasado verano, tiene un año más de contrato con el conjunto asturiano, pero no entra en los planes de Manolo Preciado, por lo que no pondrían trabas a su salida. Eso sí, en Irún están muy contentos con su trabajo e intentarán volver a contar con él en sus filas. También de Irún llega otro nombre sobre el que podría estar trabajando la dirección deportiva de La Unión, el del centrocampista de corte ofensivo Rubén García, al que Balta ya conoce tras su paso por el Zamora, donde estuvo a las órdenes del actual técnico charro. Y eso, el equipo está... Gracias. Gracias.